que son intolerantes igual a los diputados de nuevas ideas igual que el presidente diputado le voy a pedir un favor si tiene alguna cosa que discutir discútenlo con nosotros con los diputados no se meta con el pueblo no 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 ay dios mío ay dios mío qué bombazo que le cerraron en los picos prácticamente al diputado del fmln más conocido como negadito y de aquí le voy a enseñar qué bombazo miren no tuvieron que esperar el 31 de diciembre a las 12 para escuchar ese bombazo pero ese bombazo trem tempranero que le dio el diputado el presidente ernesto castro mire aquí le voy a enseñar una dios mío este negadito el negadito el aguinaldo se lo dejaron ir hoy que fue el último día de la plena hasta en el último día de la plenaria le cierran la boca esto de qué se trata bueno que es aquí al final del vídeo porque al final de yo le voy a decir a ustedes que se trató la tremenda callada diosico que le dieron al diputado del fmln jaime guevara que cuando se metió con el pueblo salvadoreño con la diáspora salvadoreña le hicieron así vamos a hablar de que si la marleni funes se perdió en el aeropuerto marleni funes fue captada este fin de semana pasado este en el aeropuerto de los ángeles en el cual andaba perdida la pobrecita yo creo que andaba buscando dónde estaba el establo de las caballas o de los caballos de las yegos yo no sé quizás andaba buscando al al chos que andaba buscando el perro allá y no no le encontró bueno tal vez le hubiese funcionado más si anduviera un perrito que la guiar y todo pero aquí le voy a enseñar que la diputada que andará haciendo ya en los eeuu bueno aquí vamos a ver todo pero bueno señores vamos a empezar con el vídeo de marleni funes entonces en el cual pues le mando un saludo jonathan que es un seguidor del canal que captó a marleni funes como usted la está viendo aquí captó a marleni funes allá el aeropuerto ahí en la esquina porque sólo ahí están allá en la esquina la marleni funes rodeado de la diáspora salvadoreña allá se van a poner se van a esconder y pues bueno que estará haciendo aquí fue que extraño que marleni funes viaja tan seguido a los eeuu se hace como tres semanas anduvieron hasta se reunió con el chiquillo periquillo power que andar haciendo la marleni funes bueno la cosa es de que aquí le voy a enseñar que hasta en otros lados en los aeropuerto yo creo que no sabe leer la diputada bueno hasta le tuvieron que ayudar allá una de seguridad de la aerolínea le tuvo que pasar de tú le tuvieron que ayudar a ver dónde está la puerta para agarrar el avión al salvador porque la diputada no sabía bueno aquí les voy a enseñar este las palabras de jonathan que este estuvo con marleni funes dentro del avión y cuando hicieron el check-in la vio y dijo esta es la diputada bueno le voy a enseñar lo que él dijo y le voy a enseñar el vídeo donde marleni funes anda más perdida que la mamá de tarzán que hecho no lo han encontrado pero nadie perdido si el aeropuerto internacional de los ángeles y de ahí salimos dice el check-in y todo y de repente me quedé así sentado va y voy viendo la y voy viendo la caballa y ahí ahí este es para chima y esta madre dijo y le di un poquito acercamiento va porque éste estaba a una distancia considerable puede ser que es que tanto chingado hace y me quedo mira pase por donde ella y medio de reojo vi que pues a puro whatsapp estaba te mentiría con quien estaba hablando pero éste mencionaba nombres y y me senté casi enfrente de días después hablando vamos a dar ahí con el otro vato que que no le parecía la reelección que yo le escuchando y me daba risa por dentro no le decía nada pero nada más esta captura de fotos pude 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 tomarle y tome a unos vídeos brother tome unos vídeos porque andaba como perdida y hasta que andaba fíjate después que hizo el check-in ella se fue por un lado y la entrada era por otra y la oficial la regreso no es la otra puta tiene que subir la otra escalera y hay venida regreso con su maleta loca esa no sé si voy a buscarte el vídeo si quieres y te la mando también si quieres bueno ahí salió a jonathan gracias y los seguidores este pendiente pero también pendiente y es algo que me gusta a mí bueno ustedes vieron de que jonathan que viajó al salvador este para estar ahí en las navidades en las fiestas y todo grabó marlene y fune cuando venía el aeropuerto que usted pudo observar pues la marlene y fune mira ahí va ahí va perdida marlene y fune porque no sabía dónde estaba la puerta para agarrar el ayude después venía de regreso la mano se lo puede enseñar la perdida la bueno así andaba la diputada perdida y todo y como mire ahí en la esquina y sabe por qué no se van a sentar no se van a sentar porque se sientan con el pueblo salvadoreño y ahí ahí se va a encontrar a diáspora salvadoreña que es la bajerleña prefiere estar parada que eso hace peor porque está a la vista de todo mundo pero esta mujer no sé se andaba buscando andaba perdida que andaba buscando los caballos las caballas al al chosqui un montón de cosas que inventa bueno yo no sé si andaba buscando eso para meterlos en el avión y traerlo para acá pero bueno no sabemos qué anda haciendo la diputada marlene fune en los eeuu hace poco vino no sé déjeme saber usted pues los salvadoreños que extraño de que ha estado viajando últimamente bastante los eeuu y bueno a ellas de las que dice de que no que miren acá que los de nuevas ideas y que miren dónde saca bueno entonces la diputada no tiene el valor de decir de dónde es que viene el dinero para viajar en los eeuu y toda esa onda y mire hoy en la última plenaria ni siquiera llegó es que anda más perdida mira ahí están los del fm mire el asiento el furul de marlene fune vacío vacío yo creo que yo creo que la marlene fune anda buscando la puerta a la jamera legislativa yo creo que anda la puerta de atrás y no la encuentra a lo mejor para que dé cuenta de que el pueblo salvadoreño anda pendiente de esto después de que sólo están ahí los diputados del fmln para hacer el chiste hombre porque sólo el chiste hace pero bueno uno que le dieron un tremendo mire ay dios mío ay dios mío es que mire el año nuevo no todavía no ha venido usted sabe que las 12 escucha tremendo bombazo pero el bombazo que se escuchó en la asamblea legislativa el día de hoy que es la última plenaria miren ni en la última plenaria los dejan descansar a los pobrecitos a los niños del fmln y es que jaime guevara si empezó a ofender a la diáspora salvadoreña que ustedes saben que la diáspora salvadoreña llega allá para ver las plenarias y empezó a decir mire porque vienen los de la diáspora aquí y vienen y arremeten en contra de los diputados de la oposición a lo cual el diputado presidente de la asamblea legislativa ernesto castro le tuvo que callar la boca en medio de la plenaria chequeen una cosa el diputado ernesto castro el presidente de la asamblea legislativa bien pocas veces he visto yo que interrumpe cuando un diputado está hablando bien pocas veces bien pocas veces lo he visto y esta es una y se llevó el aplauso de todo mundo después que le cerró la boca al diputado del fmln jaime guevara más conocido como negadito escuche cómo reaccionó cuando el diputado del fmln se metió con el pueblo salvadoreño escúchelo que es bueno que el pueblo venga que se abran las puertas de este parlamento pero no se ve bien también que vengan a insultar a los funcionarios que tengamos invitados aquí y que vengan a despotricar a los colegas diputados de las otras fracciones el mensaje que transmiten ustedes como amigos de la diáspora es que son intolerantes igual a los diputados de nuevas ideas igual que el presidente diputado le voy a pedir un favor si tiene alguna cosa que discutir discútenlo con nosotros con los diputados no se meta con el pueblo no 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 está bien más tremendo un vaso le dejó de ahí hay dios mío viene negadito le hagan de meterse o sea miren como los del fmln siempre arremeten con el pueblo salvadoreño se aprovecharon de los salvadoreños y todavía el día de hoy ay no miren aquí como vienen y el diputado ernesto castro bien le dijo mire diputado discuta con nosotros pues o sea porque se tiene que meter con la diáspora salvadoreña que van allá o sea solo porque la diáspora salvadoreña ya no va a votar por ellos por eso es que le vienen a callar la boca y los dejan en ridículo en televisión nacional porque no saben cómo dirigirse no tienen estudios son ignorantes defienden un partido político que nos puso en una guerra y después le cierran la boca y viene a llorar y defendiendo un arenero porque él se está refiriendo cuando allá en grupo de la diáspora salvadoreña fue la asamblea legislativa y abucharon a la diputada de arena a la de arena imagínate que hicieron un vídeo ahí todo y viene ahí viene a decir mire defendiendo a un arenero pobrecito chafí handal hombre chafí handal debe estar así mire de ver como los del fmln defendiendo a los areneros y hacen el ridículo pero le vinieron a callar la boca pues tremenda callada de boca le dieron al diputado negadito jaime guevara después que se metió con el pueblo salvadoreño y lo dejaron de carma lo deja ahí ser calladito lo dejaron o lo decía él está bien está bien bueno mientras debe saber usted qué opina hombre que estará haciendo la marlene y funes que tanto viaja allá y mire la diáspora salvadoreña anda pendiente grabando yo le he dicho a ustedes estos diputados tienen condena popular lo van a grabar en todos lados les van a hacer ridículo a todos lados porque son personas que defienden a las pandillas son personas que se que el partido de ellos se robó millones de dólares y todavía defienden los principios de los partidos políticos por eso que la diáspora salvadoreña ahora un los pone ahí en ridículo me marlene y fuen dando vueltas todavía bueno gente muchas gracias por haber visto este vídeo recuerden una cosa que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibirlo y agradecer el chuchito aguacatero y ahí al portillo cual dice pues salud